Una espada, el arma elegida por el samurái. No lucharé contigo. Dos hermanos, uno sigue el camino del samurái. Soy un yakuza ahora. El otro vive solo para la venganza. American Samurái. Su destino, enfrentarse. ¿Entonces sabes dónde está el asesino? Tengo una ligera idea. Su vida corre peligro, sin horuchas. ¡Que comience el combate! Un lugar donde se enfrentan los más despiadados maestros de armas por diversión y por dinero. Él tendrá que luchar contra todo. Es tu destino. También contra su propio hermano. Tenemos que salir de aquí. Para devolver a su familia el honor perdido. American Samurái. Sobre la arena de este circo, la única regla es que no existen las reglas. Tengo que hacerlo. Y solo uno podrá sobrevivir. David Bradley, maestro en artes marciales. El ninja americano. Y el campeón de Corea de armas, Mar Dacascos. American Samurái. American Samurái. American Samurái. Un posible. Alaestar. 454 h invited Sonörties لل изучñas y virtudes de onu